Ay compadre, por ahí que de esos bonitos temas de tu lado, ojos negros para ellos en esta noche, ya como a las 3 de la mañana, los ingratos ojos rojos, ahora salimos de polca en esta noche, para todos ustedes, para el señor primal de esta bonita polca que dice, polca Monterrey compadre, y esto dice primo para todos ustedes, a bailar pura polca, pura bonita. ¡Gracias! 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 ¡Pura polca para todos ustedes, polca Monterrey en esta noche, amigos! ¡Gracias! ¡Donde anda! ¡Acá todo bien! ¡Gracias! 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 Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorita y ya no puedo sufrir más Saludos para Wangler, 1425, aquí está el saludo para él Tú bien sabes que te quiero mis pliechitas No me niegues tu cariño y tu mirar En mi pecho vuelvo siempre es el cariño Que dejarte de querer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorita y ya no puedo sufrir más No me niegues tú No me niegues tu cariño y ya no puedo sufrir más No me nervioso Gracias.